Nunca pensé que le ibas a poner en su lugar a a Isabela. Es que estoy harto de sus estupideces. ¡Llámalo a su porto! Igual te vas a casar con ella, ¿eh? Intento comprender tu forma de querer Por más que intento olvidarte Luciana está grande, puede hacer lo que quiera. Perdón, ¿interrumpimos? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Mira, Pipián! ¡Ay, hijo! ¡Guergüenza nada, Gladys! Tú no tienes por qué sentir vergüenza de besar a tu futuro esposo. ¿Futuro esposo? Gladys, ¿quieres casarte conmigo? ¡Claro que quieres ya vuelta! Yo no sé qué hacer una noche más Sin tus caricias Solo quiero que me quieras Necesito tu calor No te vayas, por favor Quédate conmigo Despertar de madrugada ¿Te propuso matrimonio? Sí, y no sabes, la votó horrible la Paloseco también Pues ella fue disfrazada como la Gladys ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Ay, no sé, porque quería reconquistar al Nachito Según ella en su cabeza, pensó Claro, me he visto como la Gladys Hablo como la Gladys Y ya tengo al Nachito de regresa Ah, pero no Él la puso en su lugar Y a mí Le propuso matrimonio Ay, Gladys Tú sabes que Miguel Ignacio no es santo de mi devoción Pero... Ay, Charo ¡No seas water party! ¡La Gladys se nos casa! ¡Sí! Charito, hay que alegrar ¡Sí! La verdad no entiendo, Miguel Ignacio No hay nada que entender, Raúl Estoy enamorado de Gladys Ella es la madre de mi hijo, de Otto Y quiero pasar el resto de mi vida con ella ¿Eisabela? Esa está loca, Raúl ¿Sabes que vino acá a hacer un escándalo disfrazada de Gladys? Bueno, no es que esté en contra de tu matrimonio con Gladys Al contrario, pero... Si te casas con Gladys ¿No vas a perder la constructora? Mi puesto de gerente general Está asegurado en la constructora, Raúl ¿Sabes que cuando Isabela me botó de la casa Pensé que Francheca se le iba a agarrar conmigo? Pero no ¿Y sabes por qué? Porque esa maldita vieja bruja Sabe que soy lo mejor que le puede pasar a la constructora Sí, pero cuando Isabela se entere que te vas a casa con Gladys Raúl, no va a pasar nada con mi puesto de gerente general Francheca no me pasa como yerno Así que en el fondo le estoy haciendo un favor Y yo que pensaba que el Nachito era un interesado, Di Que no terminaba con la palo seco Porque pensaba que la Francesca Maldini Le iba a quitar la juerencia general Pero no Ay, Gladys Eso demuestra que el amor puede más que todo Ay, a mí me cuesta creer que Miguel Ignacio piense lo mismo Ay, Char Pero la Gladys puede hacer que Miguel Ignacio cambie No lo sé, Tere No lo sé Ay, miren Yo sé Que tanto tú como yo, Gladys Hemos sufrido decepciones amorosas Y que los hombres se han portado como unos insensatos con nosotros Pero yo creo que el Miguel Ignacio Está siendo la excepción a la regla Ay, sí, yo también creo Además estoy, estoy tan emocionada que casi no lo puedo creer Ahora A pensar en el vestido ya vuelto ¿Qué me voy a poner? ¿Tienes una celita por ahí? Yo te puedo prestar mi vestido de novia Y mi cine ¡Yay! ¡Ya! Ya está Esto hay que celebrarlo A ver, brindemos por los novios, pues Sí, brindemos Por mi felicidad Al lado de No contestes Es de mala suerte cortar el brindis Sí Ya puedes Puede ser Gladys Ah, puede ser Gladys Aló Señor de las casas Ah, Ronald ¿Cómo estás? Mira, en este momento no puedo atenderte Estoy justo Coordinando unos asuntos Lo que tengo que decirle no puede esperar Debe venir a la constructora de inmediato Ronald ¿En qué idioma quieres que te haga entender? ¿Eh? ¿Eh? Francesca Maldini ha muerto Ay, señor Señor Peter ¿A qué no sabe quién se ha muerto? Monserrat ¿Pero qué manera de traer una mala noticia son esas? Es horrible La vamos a extrañar mucho Ella era bien buena A veces me gritaba Injustamente Por supuesto Pero En el fondo era una santa Ay, Dios No me digas que ¿Qué? El doctor Churro Asesinó a la señora Francesca Al menos tuviste la delicadeza De no traer a la toy Voy a que Cállate, monga Por favor, no empieces Miguel Ignacio ¿Está en su oficina? Eh, no Aún no llega Eh, señora Isabela ¿Pasa algo? Te enterarás en su debido momento Ay, por Dios Todos parecen unos buitres Vestidos de negro Un momento Franchis no está con ellos Ay, Dios Lucifer Ah, sí, señor De las Casas Junior Va a venir el doctor Cruz Lo haces pasar, por favor, ¿sí? Eh, señor De las Casas Junior Una pregunta ¿Pasa algo? Ay, no Asesinada Ay, pero esas cosas Solo pasan en las películas Ah, mira, tú ¿Quién iba a pensar Que el doctorcito Doctorcito Era un Casas Fortunas? Bueno, la verdad, Lucho Entre nos La vieja se lo buscó, ¿ah? Claro ¿Quién va a creer el cuento De que él estaba enamorado Que le tenía amor a la vieja? Ah, ya Ya, ok Después me cuentas Besito, chao ¿Y Charo? ¿Cómo le queda? Se ve hermosa Ay, me gusta Está lindo, Di Pero Teresita, ¿tú crees que Le podemos cambiar este pato? No me gusta mucho Por un guacamayo Más de mi tierra, pues Ay, chica Todo es posible Ay, sí, Jess ¿Familia? Familia El doctor Cabrera Le dio vuelta La cocha a Francesca Ay, hi,交a Ya Ay, tío, agí 거xa ivo Ay, tío, agí Do Cpk, pa Todo es el ¡Gracias!